¡Suscríbete al canal! Tienes miedo porque lloras, quieres al caso algunas porras De tu pandilla de pendejos, de su pandilla de conejos ¿Y esos vatos quiénes son? No los incluyo en mi canción No son nadie, no son nada, cuando se paran con la mara Un saludo al barrio grandote, un saludo a Charlo Locotes En Centroamérica está el AK, tráiganla para los 40 cacas El estilo no ha cambiado, el estilo sigue acelerado Así que truchas con las salvatruchas, llegó el momento, me pongo la capucha Oye puto, te tengo en la mira, oye sé que estás en la esquina Así que entonces no te duermas, a la mara no le den cuerda Porque en la mara te la hables, de tu plato neta no me hables Soy el otro el que te observa, soy el otro el que te da cuerda Pero no te pases de listo, porque hasta ahora neta no he visto Una pandilla que tenga las agallas, cuando la mara se encuentra en la batalla Solo se cuenta que en una playa, un salvatrucha salvate te desmaya Y solo un homie era su paro, te explotaron los vidrios de sus carros Y corrían como pendejos, y corrían como conejos Oiga homie, yo espero la llamada, y la mara, sabes, se prepara Siempre truchas al ataque, y nos vamos a lo fuck it, fuck it Pa' que respete, hijo de puta Chema, te dije que iba a hacer esta canción ¿Sabes por qué? Porque la mara anda suelta ¿Qué pago manita? Tranquilo Pánter, estaba pago, hijo de puta Ojalá que Dios te tenga en la gloria, papá Porque la mara anda suelta Póngase tu cheque, vienen los salvas Caminando despacio por la cuadra Sus enemigos se van de espalda Y si hay algún problema, los arregla la escuadra Calma, calma, calma Si jode con la mara, le sume las nalgas Calma, calma, calma Si tiene pantalones, luego tendrá falda La mara para, viola y controla Desde Los Ángeles hasta el penal Mariona Claro Simón, los reyes de la zona Y el que no lo piense así, que me pele la mona Manos arriba, Santa Ana Manos arriba, San Salvador Manos arriba, San Miguel Manos arriba, todito el Salvador Fíjese, míreme, óigame, trúcheme Cuídese, sabe por qué Porque la mara anda suelta Fíjese, míreme, óigame, trúcheme Cuídese, sabe por qué Porque la mara anda suelta Mira, para, ya llegó la mara ¿Dónde están las chavalas que nos dan la cara? La cosa es simple y sencilla En esta tienda no se espía Estamos bien armados con trabuco, granadas y cuchillas Un sisi hondilla Somos maras salvatuchas Y a las chavalas las matamos A las juras controlamos Si se pasan con los hombros los tumbamos Mi AK-47 no te miente Por traer las panochas en tu puente Y no me importa si me llevo al presidente Porque con la toleta no se juega ni se miente ¿Quién dijo miedo? Fíjese, míreme, óigame